Con gran éxito se llevó a cabo en la ciudad de Uruapan el séptimo ecofestival como parte de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, donde participaron autoridades municipales, diversas áreas del ayuntamiento, así como médicos tradicionales, empresas dedicadas al reciclaje y diversos sectores de la ciudad. El Día Mundial del Medio Ambiente es una actividad anual que se realiza a nivel mundial cada 5 de junio de cada año. Asimismo, año con año se elige un tema nuevo en el objetivo de concientizar a la población en todo lo relacionado con el tema del medio ambiente. Este año, 2016, el tema fue Lucha contra el comercio ilícito de fauna y flora silvestre. El futuro de la vida silvestre está en nuestras manos. Genaro Campos García, secretario del Ayuntamiento, quien acudió en representación del presidente municipal, Víctor Manuel Manríquez González, felicitó a los participantes y señaló que se han venido dando acciones que no están en manos de la actual administración. Recalcó que lo que sí está en las manos de la administración es realizar actividades como el ecofestival para lograr crear conciencia entre la ciudadanía y poder cuidar el medio ambiente. Finalmente, María Catalina Baltasar Mendoza, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, comentó que el principal propósito de este séptimo ecofestival es acercar a los ciudadanos alternativas que ayuden a mitigar problemas ambientales que vive el municipio. De igual forma, invitó a los asistentes para que visitaran los diferentes stands donde se realizaron exposiciones de actividades ambientales, exhibición de herramientas y pinos, exhibición de plantas medicinales, venta y atención de medicina tradicional, exposición de cultura, talleres de manualidades en periódicos, entre otros productos y servicios.